Para expresarle mi sentimiento Que enamorada se siente mi alma En ti siente prueba de lo que siento Porque su amor me ha robado la calma En ti siente prueba de lo que siento Porque su amor me ha robado la calma Jamás llegué a pensar con la pasión Al cautiverio mi mente llevará Lo cierto es que al verte mi bella amada Soy holocausto del más puro amor Lo cierto es que al verte mi bella amada Soy holocausto del más puro amor El amor que profeso con noble sentimiento El amor que profeso con noble sentimiento Es candil encendido que nunca apague el viento Es candil encendido que nunca apague el viento ¡Qué heredadera es esta! ¡Lucho Perosa! Yo había tenido muchas aventuras Que en el vivir son algo cotidiano Pero he encontrado en ella la dulzura Del codiciado de estar de sus labios Pero he encontrado en ella la dulzura Del codiciado de estar de sus labios Como un siluete al asiento venir Como un siluete al asiento venir En el insonio de mis noches largas A buscar la paz y dejar la nostalgia Que su separación me hace sentir A buscar la paz y dejar la nostalgia Que su separación me hace sentir El transcurrido del tiempo El transcurrido del tiempo Atraciéndome amor El transcurrido del tiempo Atraciéndome amor Y eres tú cual la fuente Del divino candor Y eres tú cual la fuente Del divino candor Doctor Luis Adolfo del Portillo En Bogotá Esa necesidad que quedó Esa necesidad que he encont말 kah Desde la luz Esa necesidad que química Lo que quývo Él no Gracias por ver el video.